y bueno chicos bienvenidos a este nuevo gameplay sean bienvenidos a 2 mic y me encuentro un novio de los chicos con noticias noticias que a muchos muchos le va a interesar les va a encantar porque aparentemente se ha filtrado una nueva colección de mascotas ojo chicos que esto no es confirmado es una filtración algo que se ha filtrado pero bueno voy a empezar con esto primero darle las gracias a memes rena rogue 15 que me mandó la imagen por me mandó la imagen por este instagram yo este la descargué y la busqué por el navegador y pude encontrar digamos más o menos el que publicó esta imagen que es el señor este cool witch en twitter cool witch pero bueno un saludo a celeste shan que está por aquí y bueno esto es esta esto se ha filtrado y este es como que no tiene color mucho pero ahí muestran algunas mascotas las cuales se pueden venir más adelante en el futuro chicos no lo estoy confirmando estoy diciendo pueden venir con el tiempo vale y espero que sea así si vendría a ser así sería muy muy cool porque porque hay mascotas las cuales me amán me han encantado la que es la las que he visto pero bueno quiero que chicos en este momento dejen su like quiero que compartan quiero que se suscriban recuerden que siempre tratando de buscar información para ustedes para poder traer al canal para que ustedes se vayan informando y son es información chicos información no es nada solamente informó lo que puede venir nuestro imagen en lo que puede venir no no estoy no voy a mostrar las mascotas porque aún no salen vale son son este es información antes de que salga o posiblemente vaya a salir vale esto es un especie de spoiler por así decirlo porque muchos no se confundan como dije dejan su like compartan suscríbanse aquí en el canal suscrito para que se convierta ponen salvaje y quiero que los comentarios me digan qué opinan de cada mascota tal vez me estoy equivocando al mencionarlo si son otro tipo de mascotas pero aún así que entre todos chicos quiero que me digan qué mascotas piensas que piensan que son si creen que eso es eso si no creen que es esta mascota que esté mostrándoles pero bueno primero vamos a empezar desde lo primero que sería en la parte superior izquierda tipo un flamenco ahora pongo la mala imagen en la pantalla ven arriba 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 hay un tipo un flamenco en la esquina en la esquina con un cuello largo vale yo pienso que es un flamenco puede ser un ganso vale más o menos veo que es así el que sigue no estoy seguro de que será díganme ustedes el más pequeñito que sigue de qué piensan que puede ser yo no sé el que sigue parece un perro un lobito creo que si ya está no estoy seguro vale eso sí pero el siguiente parece yo pienso que es un koala si yo pienso que es un koala más tiene la pinta más tiene este su forma de ser un koala ustedes son esos koalas que se trepan en los árboles esos koalas que me dio una a la delta estatis por qué eres así tatis muchas gracias a ti no debiste que buena niña esta niña un saludito patadice de aquí pero no debiste darme una la delta a ti adiós tatis me voy pero pero igual no debió darme pero bueno como decía muchas gracias a textis y este el koala son esos que suben a los a las ramas y empiezan a comer hojas vale el siguiente el que está más abajo que sigue es una paloma yo donde lo vean yo pienso que es una paloma díganme ustedes chicos qué piensan ustedes es una paloma bueno yo digo que es una paloma ustedes digan qué piensan el siguiente así chicos yo estoy seguro que esto el siguiente que sería un este es un oso perezoso no sé si usted ha visto un oso perezoso perezoso con las garras que se trepan a los árboles eso más o menos es este lo que yo estoy mirando esos esos modelos que están ahí es un oso perezoso que vendría a adoptar con el tiempo mira está este de la cristiana la cristina omega lul dice hola cristi guapa cristi mejor amera el siguiente del del este oso perezoso sería un este un búho tiene la forma de un pequeñito y tiene la forma de un búho y como dije chicos en estos momentos quiero que rompan el botón like que compartan miren la imagen conmigo y díganme chicos qué opinan ustedes de todo esto lo que está saliendo vale yo veo que es este digamos un búho no sea usted digamos pero lo que sigue justamente es un el bat dragón el bat dragón que yo había publicado hace meses yo publiqué sobre el bat dragón que era una mascota que fish y estaba trabajando en la mascota vale un bat dragón y ahí está la imagen justo del bat dragón ok y bueno continuemos y el siguiente no sé qué será díganme ustedes qué es el siguiente del bat dragón hay un tipo eso podría ser un camaleón no sé qué opinan ustedes chicos eso porque mi mano está más rara mira me quiere saber el que sigue es un camaleón o me equivoco yo creo que sí yo creo que la el siguiente vendría a ser un camaleón y tiene toda la pinta de esos camaleones imagínense que sea una mascota camaleón y que pueda tener a visibilidades del camaleón y cambiar sus y pueda cambiar de color en el en el server sería muy genial que coloquen que pongan un camaleón en el server no pero bueno a ver vamos a continuar por igual por la del camaleón hacia abajo sigue un ese patito que ven ahí ese vendría a ser este un cast no no es un castor como se llama chico hay un este hay un animal que hace sus casas en el río o en el en los lagos y no es un castor es un castor no me acuerdo pero tiene un nombre tiene un nombre tiene un nombre no me acuerdo chicos acá a ver si ustedes saben digan en los comentarios cómo se llama porque tiene tiene pico de pato tiene pico de pato tiene cola de pato más o menos así y hace sus casas sus madrigueras en el en los ríos más o menos así pero bueno el que más me ha interesado de este de estos modelos es el chico miren hay un rinoceronte chicos un rinoceronte bello guapo y la verdad que es el rinoceronte está se ve bien bien kawaii si fuera cierto que esto esto fuera verdad esos estas mascotas vienen más adelante si fuera verdad estaría genial poder tener una mascota rinoceronte y la verdad que está muy pero muy guapo chicos compartan el vídeo de la verdad compartan con sus amigos suscríbanse que voy a tratar de traer toda la información de adot me cuando menos se lo esperan vale y bueno yo quiero ser rinoceronte sí o sí quiero que quiero poder cuidarlo no sé vale ahora ya ahí tenemos el canguro que sigue a un lado y lo que sigue el canguro vendría a ser una llama una llama si yo pienso que eso es esa mascota de cabello cabello largo cabello grande cabello es no cabello que ya este cuello grande bien yo creo que es un este una llama digan ustedes chicos qué cosas yo digo que me he quedado me he quedado buggeado no sé bueno yo me quedo buggeado acá en el server pero voy a reiniciar no 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 qué bueno chicos aquí pues chicos qué pasó bueno acabamos de salir del mapa no sé ni cómo nuevo truco chicos llevamos este tres hijos tres hijas y nos salimos del mapa qué gracioso y bueno a ver continuamos entonces después de la llama que viene vamos a ver chicos después la llama que viene vamos a ver este primero a la delta que me han regalado por la cuña saber si hablar con ellas al al infinito y más allá ya hice pero bueno se volando y vamos a ver qué cosa es muy lento más rápido es mi a la delta el que sigue de la llama no sé qué será vale esos cuatro que siguen no entiendo más o menos que pueden ser capaz si ustedes saben por favor me gustaría que me lo que me gustaría que me digan que son que mascotas pueden ser porque porque hay uno pequeñito tipo una paloma un lorito no estoy seguro y no puedo subir acá que vale hay parecidos así al otro es un tipo no sé es que después pese un lagarto o podría ser un cocodrilo no el que sigue podría ser un cocodrilo esos cuatro es que como que no no tengo mucha no tengo mucha imaginación para esos cuatro porque se ven demasiado este extraño yo pienso que el grande podría ser un cocodrilo lo otro puede ser un pájaro el otro puede ser un osito el más pequeño quien no sé la verdad no sé si ustedes saben al de alguna mascota que se parezca a ellos o de un de un este animal de la fauna que se parezca al que están ahí por favor quiero que nos digan los comentarios quiero saber su opinión de ustedes qué opinan de lo que de lo que se podría venir más adelante ojo que no estoy afirmando estoy diciendo que es un spoiler es algo que posiblemente venga que se ha filtrado esta imagen no estamos seguros aún y voy a vaya a ser la siguiente colección pero les traigo para que ustedes ya estén informados aparte de eso hay otra imagen en la cual hay una vaquita bien bonita que lo voy a mostrar chicos pero esto ya creo que ese es algo ha sido algo de fans no estoy seguro pero hay una vaquita bien bonita que le han hecho tipo una alcancía creo que eso son este no esto es lo que esta es esta imagen que estoy mostrando creo que son los juguetes como yo tengo digamos juguetes de los juguetes acá como tengo yo minicornio acá esto creo que es todo esto entonces esa imagen son de los juguetes que hay este en en adobe pero es como si estuviera digamos estuviera mostrando algunas mascotas que podrían venir más adelante vale ahí está el lagarto el este bueno pero bueno espero que en estos momentos chicos revienten el botón like dejen compartan dejen su like suscríbanse que no suscriptores espero que les haya gustado este pequeño vídeo el cual estoy informando más o menos lo que podría venir más adelante algo un pequeño este spoiler no sabemos aún si fuera vaya a ser cierto pero si se ha filtrado posiblemente alguna de esas mascotas pueda aparecer si fuera así díganme en los comentarios qué mascota quisieran que llegara y bueno me despido espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay chicos chau chau y gracias a las niñas que han venido por aquí juega conmigo muchas gracias nos vemos chicos chau